En todo el mundo hay crisis migratorias y en los últimos dos días van aproximadamente 10.000 migrantes africanos que llegan a Ceuta en territorio español ubicado al norte de Marruecos. Y aunque ha disminuido, el flujo de personas no para. El gobierno de Marruecos extrañamente relajó la vigilancia y dejó entrar a todos, caminando o nadando. Aquí las palabras de uno de los migrantes. ¿Os han dicho que vinieseis a España? Sí, ellos les dicen, sí, sí. ¿Pero quién nos lo dijo? La poli de Marruecos si dice entra, el otro también si dice entra. ¿Os dejaron pasar los policías de Marruecos? Claro, hombre, hombre, claro. ¿En la frontera del Tarajá? En la frontera del Tarajá, sí. Y bueno, el relajamiento de la vigilancia por parte de Marruecos no es gratuito. Poco antes de terminar su mandato, Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, un territorio en disputa con el Frente Polisario, que es un movimiento independentista. Marruecos quiere que España haga lo mismo, dado que fue una de sus colonias. Para tensar aún más las relaciones diplomáticas, España aceptó en abril la entrada y hospitalización por COVID-19 de Brahim Ghali, el líder del Frente Independentista del Sahara Occidental. Entonces, Marruecos dejó pasar a los migrantes hacia Ceuta para presionar a España. Un reto, tú no reconoces que el Sahara Occidental es mío, yo no detengo a los migrantes. En respuesta, el gobierno español ya fijó su posición. Y esto fue lo que dijo el presidente de España, Pedro Sánchez. Y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. En este momento, España está regresando a los migrantes por tierra, de vuelta a Marruecos. Sin embargo, estos retornos son muy problemáticos, ya que no se deben hacer en masa, sino de manera individual, llevando un registro de las personas. En teoría, además no se puede retornar a los niños a Marruecos. Pero hasta ahora hay poca claridad acerca de las condiciones de este proceso. El gobierno de Estados Unidos llamó a España y a Marruecos a trabajar juntos para resolver esta crisis migratoria. El secretario de Estado habló el martes, Anthony Blinken, con el canciller marroquí, para elogiar el papel de su país en la estabilidad de Oriente Medio, que en estos momentos está en tensión por el conflicto entre Israel y Palestina. La geopolítica, en su máxima expresión, en un momento en el que el mismo Estados Unidos no ha resuelto el propio problema migratorio con México. A largo plazo, parece difícil que España contenga este flujo de migrantes hacia Europa, sobre todo después de la crisis que ha generado la pandemia del COVID y que ha hecho mucho más grande el abismo entre países ricos y pobres. El Mediterráneo ha sido y seguirá siendo un puente de esperanza, pero también una fosa de muerte para muchísimos africanos. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos, ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.